Veamos ahora el teorema fundamental de la hidrostática. En líneas generales lo que nos dice este teorema es que la presión de un fluido depende únicamente de la profundidad y que aumenta a medida que aumenta la profundidad. Y es el motivo por el cual si uno hace dos agujeritos en una botella el chorro de la parte inferior, el agua que sale por la parte inferior va a llegar más lejos porque hay como una mayor fuerza, una mayor presión actuando sobre aquí que sobre acá. Y también es el motivo por el cual los diques, las represas, se hacen más anchos en la parte inferior para soportar la mayor presión del agua. ¿Cómo demostramos y cómo obtenemos una expresión matemática que acompañe al teorema fundamental de la hidrostática? Consideremos un recipiente con líquido y un bloquecito cúbico que vamos a aislar para su estudio. Y lo que vamos a hacer va a ser estudiar las fuerzas que están actuando sobre ese cubo. ¿Qué tenemos? Fuerzas laterales sobre las caras laterales, una fuerza arriba, una fuerza abajo y por supuesto el peso que tenga ese bloquecito de agua. Horizontalmente las fuerzas van a estar compensadas. La fuerza lateral va a ser igual en todos lados. Hay dos que no están dibujadas pero también están actuando. Y verticalmente tenemos el peso también. Por lo tanto, el peso más la fuerza arriba, que son las fuerzas actuando en dirección hacia abajo, menos la fuerza abajo que está actuando hacia arriba, tiene que dar cero. Entonces vamos a quedarnos solamente con esta segunda ecuación, la de la suma de fuerzas en I. Vamos a escribir entonces la fuerza arriba y la fuerza abajo en función de la presión en esos puntos. La fuerza arriba va a ser la presión acá arriba, o sea la presión en el punto 2 multiplicada por el área de ese cubito. Si escribimos la masa en función de la densidad y el volumen como está acá, y escribimos ahora el volumen como el área transversal del cubito por la diferencia de las alturas, está bien, base por altura del cubito, podemos tachar A de todos los términos y llegamos a esta expresión. Que la diferencia de presiones depende únicamente de la diferencia de altura que hay entre esos dos puntos, y por supuesto de la densidad del fluido y de la aceleración de la gravedad. Ahora hagamos un paso más. Llevemos el punto 2 a la superficie del líquido, con lo cual estamos haciendo H2 igual a cero. Entonces nos queda que la presión 1 menos la presión en 2 es la densidad del fluido por la aceleración de la gravedad por H1. Pero cuando esta cara superior del bloque se fue hasta acá arriba, ¿cuánto vale la presión en el punto 2? Bueno, esa presión se debe a todo lo que esté por encima de la superficie del líquido. Y en este caso por encima de la superficie del líquido lo que tenemos es una columna de aire. Todo el aire que está de la atmósfera sobre esa superficie del líquido está ejerciendo una fuerza porque tiene un peso. La presión que ejerce el aire se llama presión atmosférica y en condiciones normales vale 101.300 pascales o 1.300 hectopascales, que es un valor que se puede escuchar en el reporte meteorológico. Entonces, la presión en un punto va a ser la densidad por la aceleración de la gravedad por la altura o por la profundidad de ese punto H1 más la presión atmosférica. Este término solamente del delta por G por H1 lo conocemos como presión manométrica en ese punto. Cuando le sumamos la presión atmosférica hablamos de la presión absoluta del punto. Por ejemplo, retomemos el caso de la pileta. ¿Cuál es la presión manométrica en el fondo de la pileta que ya conocíamos de 8 metros de largo por 5 de ancho por 3 de profundidad? Y después respondamos cuánto vale la presión absoluta. Entonces, necesitamos tener en cuenta tres cosas. Densidad del fluido, aceleración de la gravedad y profundidad. La presión manométrica entonces es delta por G por H. La densidad del agua es 1000 kilogramos por metro cúbico. La aceleración de la gravedad es 9,8 metros por segundo cuadrado y la profundidad es 3 metros. Con lo cual obtenemos 29.400 pascales, que no por casualidad nos da la misma presión que habíamos obtenido calculando la presión como la fuerza que ejercía toda el agua que tenía en la pileta dividido el área del fondo. Es el mismo resultado calculado de dos formas diferentes. ¿Cómo obtenemos la presión absoluta en el fondo? Bueno, lo único que hacemos es agregarle a la presión manométrica la presión atmosférica. 29.400 pascales más 101.300 pascales nos da 130.700 pascales. Primera aplicación del teorema fundamental de hidrostática. Tenemos un tubo en U, que es este que está acá dibujado, que contiene mercurio en principio. Y en una de las ramas, la rama derecha, se vierte una sustancia desconocida de hasta una altura H2. ¿Está bien? Y queremos averiguar cuál es la densidad de esa sustancia. Lo que podemos decir nosotros es como el punto 1 y el punto 2 están a la misma altura en un mismo fluido, la presión en esos dos puntos va a ser igual, porque depende exclusivamente de la profundidad. Entonces, podemos decir que la presión en 1 es igual a la presión en 2 y escribir cada una de esas presiones a partir de la expresión que encontramos del teorema fundamental de hidrostática. La presión en 1, tengo que considerar todo lo que está por arriba, que es la columna de mercurio más la presión atmosférica. Y para la rama derecha, la presión en el punto 2 es la columna de líquido desconocido más la presión atmosférica. Escribimos entonces la presión en 1, densidad del mercurio por G por H1 más la presión atmosférica, o sea, más todo el aire que tengo acá arriba. Para la presión en 2, densidad del líquido desconocido por la aceleración de la gravedad por la altura H2, más la presión atmosférica. Igualamos las presiones en esos puntos, cancelamos la presión atmosférica y podemos encontrar una expresión para la densidad desconocida en función de la densidad del mercurio y la relación entre las alturas de las dos ramas. Vamos a ver ahora el barómetro de Torricelli. El barómetro es un instrumento para medir presión. El barómetro de Torricelli fue uno de los primeros instrumentos que se hizo para medir la presión atmosférica. Consiste en un tubo de mercurio que se llena hasta el tope, se da vuelta y se coloca en un recipiente con mercurio. Esto, por favor, no hay que intentarlo en casa porque el mercurio es sumamente tóxico. Entonces, se va a observar que por el tubo que estaba lleno de mercurio, baja un poquito la columna de mercurio y queda acá en el punto A. De nuevo, ¿qué podemos plantear? Que la presión en el punto C va a ser igual a la presión en el punto B porque, de nuevo, son dos puntos a la misma altura, al mismo nivel, conectados por un mismo fluido. Por lo tanto, podemos decir que la presión en B es igual a la presión en C. Y tengamos en cuenta que ¿qué hay encima de A? En ningún momento entró aire. Por lo tanto, en ese hueco que queda encima de A hay vacío. Por lo tanto, como no hay nadie ejerciendo fuerza sobre A, la presión en A vale cero pascales. Conociendo, entonces, presión de B y C, escribamos, a partir del teorema fundamental de hidrostática, los valores. La presión en B va a ser la densidad del mercurio por G por H y la presión en C va a ser la presión atmosférica. Lo mismo, no incluimos en B la presión atmosférica porque el punto que está arriba, que es A, tiene presión cero. Y yo tengo que considerar todo lo que tengo arriba del punto que estoy estudiando. Igualando la presión atmosférica con la presión en el punto B, o sea, con densidad del mercurio por G por H, sabemos que en función de la altura que tenga esa columna de mercurio, tenemos información sobre la presión atmosférica. En un día normal de la presión atmosférica igual a 101.300 pascales, se observa que esa columna de mercurio mide 760 milímetros. En definitiva, ¿cómo funciona el barómetro? Sobre la superficie está actuando la presión atmosférica y sobre en el tubo, al final del tubo, está actuando la presión de la columna de mercurio. El nivel de esa columna de mercurio es tal que iguala la presión que ejerce abajo igual a la presión atmosférica. Entonces, como preguntas, ¿qué pasaría un día que la presión atmosférica aumenta? O sea, que hay mayor presión sobre la superficie de mercurio. ¿Qué pasará con el líquido en el tubo? Y si se usara otro líquido, ¿sería la misma altura? ¿Serían también 760 milímetros de agua, por ejemplo, de alcohol? Hay que pensar en eso. El otro instrumento que vamos a estudiar es el manómetro, que también sirve para medir presión, pero en este caso la presión de un gas contenido en un recipiente. Conectamos ese recipiente a la rama izquierda de un tubo en U y del otro lado dejamos abierta y vamos a analizar qué es lo que pasa. Como el gas está a presión, va a efectivamente hacer presión sobre este lado y la rama derecha va a subir. ¿Qué vamos a plantear de nuevo? Que la presión en el punto 1 es igual a la presión en el punto 2, por ser dos puntos que están a la misma altura o a la misma profundidad, conectados por un mismo fluido. ¿Cómo escribimos la presión en 1? Bueno, no es la presión atmosférica ni tengo una columna de nada encima, sino que es la presión del gas la presión en 1. ¿Y la presión en 2 qué es? Bueno, es la presión de la columna esta, que será la densidad del mercurio por g por esa altura, más la presión atmosférica. Y efectivamente escribimos la presión 1 y la presión 2, las igualamos y decimos que la presión del gas en este punto es igual a la presión de la densidad del mercurio por g por h. Y estamos en este caso considerando qué presión, la manométrica porque no incluimos la presión atmosférica en este término. Gracias. 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 Gracias.